Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. La que esto ha sido una bendición, una oportunidad, la oportunidad que todo el mundo estaba esperando por muchos años y gracias a Dios por darme esta oportunidad de poder jugar este año aquí en la Liga Invernal, de lograr el sueño que siempre ha tenido desde el niño, desde que venía aquí a los padres trabajando, que me decía que yo he trabajado con mi mamá y mi padrastro vendiendo sándwich. Le decía un día yo quiero jugar aquí en el Estadio Miquella y si Dios quiere muy pronto voy a tener esa oportunidad, darle la oportunidad también a las fanaticadas que siempre han seguido mi carrera, que siempre me han apoyado en mi carrera. Y a todos ustedes, esto era lo que ustedes querían. Aquí está, lo prometí, que antes de que yo me retirara iba a jugar aquí en la Liga y eso es lo que estoy haciendo. Eso no quiere decir que me voy a retirar el año pasado, sino que yo creo que, yo no lo acabo de decir, el tiempo de Dios perfecto. Yo creo que esta oportunidad que yo tengo en este año, en el 2021 de jugar por los pocos turnos, creo que es excelente. El tiempo de Dios perfecto, así que de verdad súper contento. Muchísimas gracias a la directiva, gracias a José y a toda la directiva por darme la oportunidad de jugar aquí y tratar de hacer lo mejor que pueda para ayudar a este equipo a ganar un campeonato. Gracias. No sé, la verdad es que 2008, 2009 creía que iba a tener esa oportunidad, las lesiones. No es fácil, tú tienes que estar en el cuerpo mío y tienes que estar en el cuerpo de la atleta para entender la carrera, entender la temporada, entender cuál es la oportunidad perfecta para uno poder jugar aquí en la pelota invernal. Tú no puedes venir aquí y tratar de coger dos o tres meses y creer que va a venir aquí y va a brotar la liga, no. Tú tienes que venir ready para jugar. Y yo creo que, claro, se tomó 20 años, pero nunca es tarde. Así que nunca es tarde, quizás mucha gente, ah, ahora que ya su carrera se está terminando, quiero venir aquí. Oye, va a haber, de cada una gente que diga van a venir gente que yo creo que se van a sentir súper contentos de tener esta oportunidad de verme jugar. Y para mí, como digo siempre, es un honor, es un placer y representar no solamente el equipo de camiseta que usó en la Grandes Ligas, sino también sé que cada vez que yo cojo el terreno me voy a representar en nuestra patria. Así que creo que es del año el tiempo perfecto para yo jugar y de verdad que lo tenía en mi corazón. Eso es ya algo planeado que lo tenía desde el antre de ir a los Spring Train. Hablé con mi esposa, con mis hijos, con mi familia y nada, estoy aquí de verdad y súper contento para cuando me den la oportunidad de poder jugar. Bueno, yo estoy listo para jugar físicamente. Ahora, como lo acaba de decir, Tom, es que eso son cosas que aquí no se puede romper reglas en la liga o darle un pase a algo al fútbol. Estas reglas se deben de seguir. Así que cuando la oportunidad estén y me activen, yo voy a estar en redes para jugar. Vamos a ver, cuando sea. Nadie va a empujar en redes, yo voy a estar aquí y cuando yo estoy en redes, practiqué hoy, me sentí súper bien. Para eso llegué hoy al país, para practicar, sentirme bien y cuando tengan el nombre en la liga y me activen en redes. Otra cosa, la primera pregunta era que por qué y el equipo. Esto no importa cuál equipo. Yo quería jugar siempre para nuestras fanaticadas y siempre me han apoyado. Esto pasó en negociaciones. Esa es una pregunta buena que le voy a preguntar al hombre mío aquí a la derecha y a los gerentes que hicieron eso. Y de verdad que súper contento de estar aquí. Pero tú no podiste ganar. No pedí ganar. Bueno, plan y tiempo, en verdad... Yo tengo un plan, pero eso ahora mismo no es una cosa que yo puedo decir fijamente. Sí, voy a jugar tantos juegos, eso entre la directiva y yo, que vamos a quedar en un acuerdo. Y recuérdense, yo también tengo una familia que me está esperando en los Estados Unidos, compromiso también. Y como ustedes me conocen, Dios primero en mi familia, en mi carrera lo tercero. Así que nada, tener la oportunidad de estar aquí, quedarme saludable, jugar los juegos que yo creo que mi cuerpo necesita y ayudar a esta actualización a ganar, eso es lo más importante. Ese es mi enfoque. No, doctor, esto no va a decidir mi carrera. Esto no va a decidir... Yo siempre lo he dicho y nunca lo he escondido. Cuando algo de fútbol se cansa del béisbol, ya, se cansa del béisbol. Yo no voy a estar pasando vergüenza creyendo que... Yo creo que la mente de nosotros siempre va a estar un 100% en que podemos convertir, pero el cuerpo de nosotros nos dice otra cosa. Y eso es una cosa que yo siempre he escuchado mucho, he entrenado mucho, me pago, me he enfocado en mi cuerpo para poder tener una... Una carrera excelente y de verdad, primero le doy gracias a Dios y a los entrenadores que he tenido, pero esta decisión de jugar aquí en Invernal no va a definir mi futuro, de verdad. Lo hice porque yo creo que es la oportunidad, la fanaticada de verdad por 20 años es tan... Andado esperando esta oportunidad y de verdad que le doy gracias a Dios que me dio la oportunidad de que yo pueda hacer eso este año. Bueno, primeramente cuando le comuniqué eso a mi esposa desde enero, febrero, le toqué del tema. Ella sabe en mi corazón lo importante que esto era para mí. Y no solamente para mí, pero para nuestro país. Y ella entiende la cultura de nosotros, saben que nosotros la sangre... El mejor corre por la sangre de nosotros. Así que mi familia está súper, súper contenta. Los que me dijeron que me cuidaran, que me protegieran, me mandaron ya tú sabes, 100.000 oraciones. Pero de verdad para los jóvenes, estos muchachos de ahora con el talento, el futuro está alante de ellos, aprovechar la oportunidad. Y yo creo que hemos visto que la Liga Invernal ha ayudado mucho, no solamente muchos dominicanos, sino muchos latinos a lo largo del mundo entero a poder llegar a la Grande Liga. Yo creo que después de la Grande Liga, la Liga Invernal es una de las ligas más fuertes que hay a lo largo del mundo entero. Así que tener la oportunidad de jugar aquí, yo ya puedo decir... Bueno, cuando juegue el primer juego, porque no lo voy a decir todavía, pero si Dios quiere, muy pronto, puedo decir que jugué aquí ya en la República Dominicana y tener eso ya en mi carrera. De verdad que desde niño, tener ese sueño y que se cumpla muy pronto, de verdad que para mí es una bendición y lo doy gracias a Dios por eso. En el tiempo mío me siento súper bien, en verdad que súper contento que me compartí con los muchachos. Yo creo que los muchachos también están emocionados de tenerme aquí en el Co-House. Y una experiencia bien bonita, no solamente para ellos, pero para mí, para Albert Poors también, que voy a tener en mi carrera. Yo creo que eso, el día que digan Playboy, yo coba el terreno, ahí que van a salir las emociones. Ahora mismo estoy súper contento, esperando bien. No puedo esperar el momento. Como se acaba de decir, si fuera por mí, yo tú vienes a la enoja esta noche, pero hay que respetar las reglas. Y yo creo que van a ser una emoción que, yo creo que la niñez va a venir, va a salir de algo puro otra vez. La niñez, quizá mirando en los bleachers, en los palcos, cuando venía a ver juegos, cuando venía a trabajar y me escapaba, de mi mamá, oye, el par de ir y bajaba otra vez a buscar la bandeja con sándwich. Y no sé si todavía se venden los frikitaki, ya se quedan con huevos, pollo y tomate. Pero sí, bueno, lo que sea. Y también le decía a un par de los policías, oye, yo lo que tenía era 11 o 12 años. Le decía, oye, mira, tienes tu cenita aquí, pero si los tígeros no me quieren pagar, tú tienes que ayudarme. Pero no, la verdad que es súper contento. Vamos a ver ese día que yo juegue, y las emociones yo sé que van a salir otra vez. Así que de compararla va a ser muy difícil. Yo creo que hasta que ese momento no pase.